Estas son las noticias hoy viernes 19 de septiembre de 2014. Detienen al presunto homicida de Melanie, la niña regiomontana asesinada en Tampico, Tamaulipas, el mes de julio, cuando vacacionaba con su familia. Ofrecen recompensa para detener a Juan Fernando Ruiz Ramos, quien es este sujeto, presunto agresor de una niña de 12 años que fue raptada en Santa Catarina y liberada horas después en García, Nuevo León. Llega el apoyo de la comunidad regiomontana para los damnificados de Odil en Baja California Sur. Tendremos los detalles aquí en las noticias. Rescata Nuevo León a turistas varados en Baja California Sur. Ya fueron trasladados a la ciudad de Monterrey. Están de regreso después de varios días de tensión. Encabeza el presidente Enrique Peña Nieto el homenaje a las víctimas del terremoto registrado hoy hace 29 años, 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Aterrizaje forzoso en el estado de California. La falla mecánica de este aparato, de esta aeronave, provoca que se llene de humo. Tendremos las imágenes impresionantes. En la información deportiva, Ernesto Herrera. Para Humberto Suazo, los rayados no tienen ninguna dependencia de él o de Dorlan Pabón. Más bien, es su trabajo en equipo lo que les ha traído los buenos resultados. Información de espectáculos, Amal Cantú. Miguel Bosé regresa a la música y muestra su encanto. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad continúa elevada, cálida, 31 grados centígrados. Tenemos vientos del norte muy ligeros, casi imperceptibles a 2 kilómetros por hora. La humedad media en el 61% y la presión atmosférica muy baja en 1.007 milibares. Para el día de mañana sábado continuaremos con cielos mayormente nublados. Sigue vigente la probabilidad de lluvia de manera ligera y dispensa para el área metropolitana. El termómetro muy agradable, mínima de 23, máxima que se elevará a tan solo 30 grados centígrados a la sombra. ¡Gracias!